Mire que había carteles que decían no tocar a los animales, bien visibles, pero Perspectiva Bonalense estuvo en la rural sobre el cierre de la misma, con los chicos en clase, ya mucho más tranquilos obviamente, y pudimos dialogar algo con uno de los curadores del gran campeón, Maxi Aladro se trata, y aquí está la nota. Este fue un toro muy lindo, bueno aplomo tiene, una cabeza perfecta, buen peso, qué más te puedo contar, camina muy bien, y no sé qué más contarte. Bueno, vos lo tratás a él en el campo, lo llevás. Sí, lo criamos de chiquito, todo, lo palenqueamos, los bañamos después, hasta que se amansan del todo. Él te ve y te reconoce. Sí, sí, lo vas con un bozal a un corral grande y va y lo agarrá como si está el coso, re bien, muy bien. Él normalmente en el campo está en un corral reservado. Sí, 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 con todas las cosas que tiene que tener, todo. ¿No con otro toro ni con una... No, no, solo, 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 y están muy bien en el campo. Muy bien, ¿no? Sí, buen alimento, todo. ¿Y duerme, duerme bajo el cielo nomás, las estrellas? Sí, sí, sí. Y después, día por medio, cada dos días lo estamos bañando, todo, trabajándole el pelo, todo. ¿Acá lo hiciste en todo este tiempo que estuviste? Sí, lo bañamos cada día y medio, por ahí. ¿Qué significa bañarlo? Nada más pasarle un cepillo. Sí, sí, hay que rasquetearlo, todo, sacarla acá, acá todo, pasarle jabón y después sopletearlo. ¿Y el tipo se deja nada más, tranquilo? Sí, 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 re tranquilo. ¿No de maniar ni nada? No, nada, 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 porque ya está en remanso, porque nos trabajamos de chiquito. Maxi, como cierre me faltaba... ¿Qué cabaña es? Cabaña Tres María de Gutiérrez. ¿Gutiérrez? De Gutiérrez. ¿En pleno ciudad de Gutiérrez, no? ¿En pleno campo? En pleno campo.